Sí, fue un año duro, donde se aprendió mucho, porque aprendimos mucho. Nos apoyaron en todo momento, la familia siempre estuvo al pie del cañón, siempre apoyándonos. Se terminó una primera parte, ahora se viene lo más lindo, lo que estábamos esperando, que terminar la cursada y poder salir a trabajar, porque cada uno de los 38, 36 éramos, era esto lo que quería, era proyectar su futuro, crear su futuro. Había mucha expectativa en todos los compañeros, queríamos que lleguen todos. Había compañeros que durante la cursada iban mal y uno estaba ahí atrás y lo ayudaba, lo ayudaba, y gracias a Dios pudimos llegar. Fue un trabajo en grupo. Fue un trabajo en grupo, sí, desde el primer día. Por ahí cuando a uno le iba mal o tenía problemas en la casa, era llegar al curso y en la formación, afuera directamente del centro de formación, ya empezábamos a ayudarlo, a darles consejos y así nos fuimos apoyando día a día. ¿Qué te llevó a hacer esto? Primero arranqué como una salida laboral, lo decidí de un día para el otro. Vino, yo soy de Tucumán, vino mi abuelo y me maquinaba, me maquinaba y, bueno, fui, me anoté a probar suerte y con el pasar del tiempo me terminó gustando, porque es muy lindo lo que se vive ahí adentro.